salmo 1 el salmo para alcanzar tus objetivos los salmos son una hermosa manera de orar que tiene grandes resultados porque cuando oramos con la palabra de dios nuestra oración tiene mucho más poder el salmo 1 es un salmo que puede ayudar a las personas que están dispuestas a alcanzar un objetivo particular yo sea personal laboral o familiar por esta razón te invitamos a conocer este salmo con la certeza de que cada una de sus promesas son para ti y que muy pronto podrás conseguir tus anhelos porque la palabra de dios construye permite y alcanza apropiate de esas palabras repite las hasta que sus promesas se queden grabadas en lo más profundo de tu corazón y vive con plenitud en las bendiciones que dios tiene para entregarte salmo 1 feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni va por el camino de los pecadores ni hace causa común con los que se burlan de dios sino que pone su amor en la ley del señor y en ella medita noche y día ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas todo lo que hace les sale bien con los malvados no pasa lo mismo pues son como paja que se lleva el viento por eso los malvados caerán bajo el juicio de dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos el señor cuida el camino de los justos pero el camino de los malos lleva al desastre oración final amado dios hoy me acerco hasta ti para entregarte mi vida mis necesidades y mis esperanzas por favor dame sabiduría necesaria para obrarse con tu voluntad dame la firmeza y la vivacidad del árbol plantado a la orilla de un río y enséñame la virtud de la paciencia porque los que saben esperar en tus promesas jamás serán defraudados de mi parte trabajaré con amor y voluntad dando cada día lo mejor de mí y esforzándome para alcanzar mis objetivos gracias señor por escuchar mi oración y gracias por la promesa de que todas mis acciones serán de bienestar y edificación amén amén y amén gracias